En este video vamos a construir un parque acuático en mi casa Imagínate que estás en tu casa, te aburres, sales a tu balcón y tienes todo un parque acuático en tu casa Vamos a cubrir todo mi jardín de espuma Vamos a llenar toda mi casa con pelotas gigantes Pondremos no uno, sino dos toboganes inflables gigantes que dan a esta alberca Y hasta nuestra propia playa en el jardín con arena real Este es el plan 1. Encontrar todos los juegos acuáticos 2. Llenar toda mi casa de estos juegos acuáticos Y 3. Tenemos que hacer todo esto antes de que mi novia llegue a la casa para ver su reacción Todo eso vamos a hacer en este video Y si este video llega a 100.000 likes, convertir en un parque acuático la casa del youtuber más comentado Estaría loquísimo, así que deja tu like para que lo haga Y que empiece el tiempo ahora A ver, ¿qué es lo más importante en un parque acuático, güey? ¿Una talcita rosa, no? Sí No, 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 güey Unos toboganes inflables, ¿no? Ah, eso también, sí Oh, ya sé a quién hablarle, güey ¿A quién, güey? ¿Eo? ¿Qué onda, güey? ¿Ey, todavía las tienes? Mis nalgotas Sí, güey No las nalgotas, güey, los inflables Ah, no, güey, los inflables Sí, aquí los tengo, ya voy para allá Ok, bien ¿Eo? ¿Qué pedo? ¡Eo! ¡Allá! No puede ser, no puede ser, creo que chocó ¿Eo? ¿Están viendo eso? No, no, no puede ser, güey ¿Cómo pasó esto, güey? No No chocó la camioneta, güey ¿Qué haces, Eo? Era mi poste favorito, güey Minimo contéstame, no seas grosero Te mamaste, Eo No puede ser, güey Aquí están los inflables, ¿seguro, güey? ¡Eo! ¡Eo! Muy bien, güey ¿Qué buen amigo es? Los toboganes de dónde están aquí atrás, güey ¡Ee! ¡Eo! ¿Acaso ustedes piden inflables? ¡Esta vivo! Está chocado, se va a poder Está con vida Está con vida ¡Eo! ¡Ee! ¡Champi, marrubiado! ¡Champi, marrubiado! ¡Champi, marrubiado! ¡Champi, marrubiado! ¡Champi, marrubiado! ¡Ee, muchachos! Aquí adentro tengo los toboganes más extremos que vas a conocer en tu vida ¡Vamos! ¡Let's go! Muy bien, ok, ya conseguimos los toboganes Vamos a ver qué más podemos conseguir para el parque El tiempo sigue bajando Ya conseguimos inflables gigantes de toboganes ¿Pero qué más conseguimos, güey? Una pistola de sí de espuma, ¿no? Oh, sí, podemos llenar todo el jardín de espuma, güey Sí, aquí está el ruido ¡Ee! 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 ¡Apágalo! 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 ¡Apágalo, Otto! ¿Estás bien? ¡Y yo, yo! ¡Muy, qué caen aquí, güey! ¿Pidieron un cañonzote? ¡Oye, ¿y ese cañonzote, güey? Que bonitos ojos tiene, compadre No, 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 este, wey No, lo compré Raza, esto está perfecto Con el cañoncito de Javi podemos llenar todo mi jardín de espuma Falta algo, wey ¿Qué? Sí, yo le voy a ir a la taquita ¡Ey! 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 No se distraguen, wey Tenemos comisión A ver, tenemos tiempo Falta una cosa más, wey ¿Qué hacemos? Falta la esfera que compraste para llamas o no ¡Esa está chida! ¡Ey! ¿Y eso? ¿Qué pedo? ¡Javi! ¿Qué onda, wey? ¿Qué haces allá, wey? No sé cómo vas a despertar aquí ¿Se acuerdan de la esfera acuática? Esto es perfecto para el parque acuático Oigan, pero seguro que sí protege esto ¡Esto! ¡Obviamente! ¿Ves? ¡A ver! ¡Qué pedo! ¡Ey! ¡Qué pedo! ¡Bájate, wey! ¡Bájate! ¡Sí protege! ¿Qué pasó? ¡Sí protege, wey! Se nos está acabando el tiempo ¿Qué más podemos poner en mi casa? ¿Y si ponemos una mini playa en tu jardín con toda la linda, wey? ¡Bien, bien, bien! Pero, a ver, ¿de dónde tuvimos arena, wey? ¿Aquí no hay playa? Aquí no hay arena ¡Aquí no hay arena! ¡Arena gratis! ¡Ay, arena gratis! ¡Qué, wey! ¿Qué, wey? ¿Cómo que arena gratis? ¡Arena gratis! Es gratis, es gratis a mí ¿Es gratis? ¿Pero cuánto me cuesta? Son expertos ¡Expertos, Bob! No, 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 es gratis ¡Muchas gracias, de verdad, wey! ¡Gato! ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué haces, wey? ¡Es gratis! ¡Te lo puedes llevar! ¡No lo tienes que loquear, wey! ¡Vámonos! Bueno, rápido, 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 rápido ¡Vámonos! ¿Qué hiciste, wey? No sé qué hice, pero la hecha ¡Rápido, rápido! ¡Perdón, Flores! Bueno, a ver, ya sube ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ok, nos vamos a la casa ¡Adiós! Ya llegamos a la casa Es hora de bajar toda la arena que compramos ¡Listos, chavos! ¡Venga! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Gol camisa! ¡Gol camisa! ¡Gol camisa! ¡Gol camisa! ¡Gol camisa! Me está haciendo increíble, hermanos ¡Hora de construir nuestra mini playa! ¡Música tierna! ¡Cadena de amistad! ¡Ey, Javi! ¡Javi! ¡Perdón, perdón, wey! ¡Arrugaste el plástico, estúpido! ¡Perdón, wey! ¡Ya sí, wey! Vamos a desdoblar el plástico para en el piso ¡Listos! ¡Hora de bajar la arena! ¡Hora! ¡Cadena! ¡Dale! ¡Ey! 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 ¡Qué pedo, wey! ¿Te falta comer o qué, wey? ¡Ah, wey! Ya no puedo, wey No, es que sal, tú sal, wey No puedo, wey Descansa ¡Ah, es que está embarazada, wey! ¡Dios mío! ¡Sigamos! ¡Vamos! ¡Es el pelo! ¡Ey! 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 ¡No, no, no, no! ¡Está bien! ¡Me rompieron la rodilla otra vez! Último costo de la arena ¡Ya estoy harto! ¡Esto es demasiado peso, wey! ¡Venga! 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 ¡Oh! ¡Gaby, vamos! ¡Vamos, Gaby! ¡Ey! 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 ¿Cómo te pasó eso, wey? ¡Ey! ¡Ya levanta la, wey! EO no está hecho para este pedo, wey ¿Estás bien? Ahora falta lo más cool Abrir la arena y dispersarla por todas nuestras nalgas ¡Ey! ¡Ya estoy bien! ¿Cómo la abrimos, wey? ¡No sé qué pedo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ey! ¡Qué pedo! ¡Nada! ¡Abrete, mi amor! ¡Ey! Estás enfermo, Bruce Wayne ¡Ey, ey, ey! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Sácate de aquí! No es la primera vez que haces esto, ¿verdad? ¡No! ¡Ahora sí! ¡A tirarla! Último costal de arena ¡Aquí está bien, joven! ¡Ahí está perfecto, chaval! ¡Los toboganes inflables ya llegaron a la casa! Ahora falta lo difícil Tenemos que mover los dos inflables gigantes Por todas estas escaleras Y hasta el jardín ¡Están listos! ¿Estamos listos? ¿Por qué uno lo hace tú solo? ¿Estás embarazado, amiga? ¡Sí! ¡No se distraigan! ¡Tres, dos, tres! ¡Dale, dale, Javi! ¡Vamos! Tip de vida, consigue tu un amigo mamado ¡Racidia! ¡Vean el tamaño de este inflable! ¡Vean todo lo que va! Este va a ser el tobogán más cool Ahora solo falta es doblarlo ¡Abrimos tobogán en tres, dos, uno! ¡Vamos! ¡Vean el tamaño! ¡Te imagínense, infladas estas nalgas, bebé! ¡Qué rico! ¡Transición para el tobogán inflable más grande! ¡Tres, dos, uno! ¡Y así se va! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Eo! ¡Qué pedo! ¡Eo! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! Así se ven los toboganes gigantes ¡Qué locura! Tener esto en la casa ¡Eo! ¡Ay, qué hombre tan salvaje, tan luchón! Eso me prende Y allá en el fondo tenemos también el inflable gigante ¡Se lo define! ¡Chup! ¡Ya tenemos todo el piso yendo a arena! Ahora solo falta llenar de juegos Y de chicas en bikini ¡Y los juguetes están acá! Ok, el tiempo sigue bajando Pero la playa ya está casi lista Vamos a ordenarlos Y ahorita regresamos Y bienvenidos a la playa de Big Rip Tenemos pistolitas de agua Dos estúpidos con arena No sé qué están haciendo Pero jamás tendremos que ir a la playa otra vez Trajimos la playa y nosotros Pero todavía faltan más cosas Vamos adentro Se acuerda el cañonzote de Javi, ¿verdad? Vamos a usarlo Y no vamos a parar Hasta que todo el pinche jardín Está lleno de espuma Con esto completamos la construcción De mi casa como un parque acuático ¡Raza! ¡Lo hemos logrado! ¡Descadio! ¡Vamos! Vean lo alto que está este pedo, güey ¡Ajárate, güey! Se van a subir Vamos a ver cómo está la caída ¡Bienvenido al toboganzote, Rick! ¡Dale, raza! ¡Tres, dos, uno! Calificación de O 10 de 10 ¡Vamos, vamos con él! ¡Me encantó! ¡O de 10! ¡A la verga! ¡Oh, oh! ¡Se va a caer por todo! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡No! ¡No me voy a dar, güey! ¡Eh! ¡Gaby! ¡Gaby! ¿Quién es ese? ¡Oh, por Dios! ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? ¿Quién es ese Pokémon? ¡Es mera y yo, Ani! ¡Este la llamo! ¡Las nalgues mojadas! ¡Sí! ¡Qué habilidad, señor! ¡Ah, están bien! Nunca había sentido tanto rendalino en mi vida ¿Quién ocupa bañarse cuando está esto, bebé? ¿Y Flores? ¡Flores! ¡Flores, ¿dónde está? ¡Flores! 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 ¡Ya lo perdimos! ¡Flores! ¡Flores! ¡Ah, está claro! ¡Ah, está allá! ¡En todo este espacio, perro! ¡Wey! ¡Ah! 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 ¡Berni! ¡¿Por qué me ves, estúpido?! ¡Pues era parte de él! ¡Béjalo y me besó, Bernie! ¡Flores! ¡Flores! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, qué pedo! ¡Este puto! ¡Ah! ¡Ya llenamos todo el jardín! ¡Basta probar un inflable más! ¡Vamos, boyas, chicas! ¡Este es el gigante! ¡Y este es el chiquito! ¡Vean aquí convertimos el jardín! ¡Listos! ¡Vamos! ¡Me encantó! ¡Uno de diez! ¡Vamos, Flores! ¡Eh! ¡Vamos! Parecía un sushi de frijoles ¡Bien! ¡Y ahí viene! ¡La mamba! ¡Oh! ¡Distortment! ¿Qué es ese guapo? ¡Qué mamá! ¡Ahora solo falta disfrutar de los inflables! ¡Algo me muerde! ¡Flores! 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 ¡Ah! ¡Ahí nadie! ¡Ahí nadie! ¡Ok! ¡Más posiciones! ¡Rápido! ¡Mi amor! ¡Bienvenida a tu nuevo parque acuático! ¡Tarán! ¿Qué? ¿Qué es esto? ¡Es mi casa! ¡Te hiciste en mi casa! ¡No! ¿Qué le gustó? ¡Le encantó, güey! ¡Ah! ¿Cómo? ¡Ah! ¡No! ¿Qué le vas a decir a mi papá? Que lo quiero mucho y huele muy bien. ¡No! ¡Voltea atrás de ti! ¡Eh! ¡Qué! ¡Bien! ¡Dos inflables gigantes a la alberca, mi amor! ¿Cómo te gusta? Sabía que eras inepto, pero no pensé que tanto. Tal vez sea estúpido. ¡Eles vas a ver con mi puño! ¡Oh! Y como tú me dijiste que era aburrido, pusimos dos inflables de tobogán para la alberca. ¡No! ¡No! ¡Ricky! ¡No te lo amo! ¡Ricky! ¿Qué te pasa? ¡Mi horario y Rick próximamente en venta! ¿Qué te pasa? ¿No te gustó la sorpresa? ¿Cómo me va a gustar? Y lo mejor de todo. ¡Tarán! ¿Te gustó? Yo no voy a recoger esto, ¿eh? Está riendo de verdad. ¿Te gustó tanto que está llorando? Samuel Ruiz. Gracias por seguirme en Instagram. Te mando un saludito. Y si quieres que te mande un saludo en el próximo video, ve a seguirme a mi Instagram aquí abajo. Les dejo el canal de los boys. El canal de Floros aquí abajito. El canal de Javi aquí abajito. El canal de Evo aquí abajito. Y si quieres que te invite a pasar una tarde conmigo en este parque acuático, suscríbete y comenta yo. Como siempre, les doy el próximo jueves. Así que peace the fuck out. ¡Chiu!